No es cómoda Muchacho O varios No, pues no, ahora uno He dicho ya por... he hecho el predi Osea, he dicho ¿Por dónde coño se sube? Chopechocho Creo que por aquí Pues no sé si habrá escalera Pero... Por lo pronto voy a subir por esta pandemia Bueno Creo que por aquí no es Pero vale Escalera pa' que? Cuando puedo subir por... Sí No, no, no Espérate... ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Pérate, espérate! ¡Esperate, espérate! ¡Vela Turbo! ¡Peraaa! a ver gente hemos subido donde nos han pedido no a mí no me han dicho cómo subir a mí me han dicho sube pues yo he subido vamos a tranquilizarnos los dos que quieres hablar no sé de la vida eso es lo que te agobia que tú estás vivo y muchos no lo están por tu culpa de bien los maté a todos mira ha sido un asunto muy chungo no eres malo solo quería salvar a tu hermano te pusieron entre la espada y la pared pero mi hermano es una sola persona una y yo he matado a tantos no los enviaste a morir tú no los mataste qué opción te quedaba créeme he hecho muchas cosas malas por hacer el bien y luego cosas malas porque sí pero no soy mala persona ni tú tampoco demian sí que lo soy podría haber encontrado otra forma pero lo intenté no puedo cerrar los ojos sin ver la cara de todos los chavales a los que me acerqué diciendo eres nuevo por aquí todos están muertos y ahora mi hermano también lo está por mi culpa no puedo soportarlo más claro que puedes puedes demostrar lo fuerte de carna picada de su hermano tu vida y aprovechar cada día para compensar el daño el que me pasó antes media hora dando algún mazo y lo siento tengo un mensaje de tu hermano espera que antes de morir tu hermano me dijo algo no es algo que se pueda decir a gritos de mian ven aquí vamos a hablar si es un truco es uno muy malo y no va a funcionar me tiraré a toda leche no es un truco en serio me lo dijo antes de venga ven aquí quieres muy bien retrocede despacio habla acércate para que podamos hablar de verdad colega habla vale muy bien me dijo tu hermano cliff me dijo que te quería y que no quería que te culpases aceptó la culpa dijo que era la mejor persona de lo que él nunca fue y una mierda cliff nunca ha dicho cosas así era un gilipollas mi hermano pero un capullo integral dijo eso quería que vivieras no quería que aguantaras todo esto lo juro bueno solo hay una forma de estar seguros se lo tendré que preguntar pero está muerto pues eso exacto ¡Wiii! 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 Si es que no sabes caer ¡No sabes caer! ¡Ese es tu problema! ¡No es mío! ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cara? ¡Cara! ¡Cara! ¡Si es que el caso! ¡Aiden! ¡Hala de Sophie! Vamos a hablar ahora ¡Literalmente el Psicólogo! ¿Sabes lo peor de todo? Que Justamente Las teorías En la teoría He dicho Lo que tenía que decir Y lo que diría cualquier psicólogo En caso de Un intento de suicidio Que es llevarlo a tu terreno Lo que no puedes hacer Es culparlo Más Pero bueno Que si se ha matado Se ha matado ¿Sabes lo que tengo que decir? Eso sí que es el mal psicólogo Por ejemplo Si un psicólogo me dice eso No va, ¿no? ¿A nada más que me ponga a llorar? Así como dato Hola, no ¿Qué estabas pensando? No había visto nunca a nadie Ayer tanto la palabra Uy, ahora es pura 100 Muy buena Chachi Vale Dan habilidades Vale Vale De verdad Corre, corre, corre Corre No, no, no Bueno, bueno, invento el camino ¿Eh? Sube No puede subir ¿Qué está hecho? ¿Qué es todo lo que vendo? ¡Vamos! 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 Cambio de plan Enganchado aquí Coop Pues sube de nivel Completa los árboles de habilidades de combate o parkour Para desbloquear el acceso a mejora legendaria Los niveles de leyenda se esperan diferente bonificadea Vale, si, exactamente lo mismo con el uno básicamente Dejad, quede que estaba como una posicionada. Ingredientes por culpables. ¡Algo! ¡Reacto! ¡Esto es! ¡Gol! ¡Este que va a estar aquí! ¡Coño! ¡No! ¡No te siento! ¡No te siento! En el lugar donde me voy a ir con estos animales, la habilidad saltar equivale a literalmente poder saltar 15 metros ok aquí no voy a entrar porque hay de los malos de los que te he matado pero es que esta gente no hay parque creo que solo nos va a dar tiempo a hacer esta misión porque tengo que hacer otros objetivos si en teoría esto está cerrado con lo cual no da para más una vez que te cargas a los infectados ya no puede haber más infectados lobo pero es que todos estáis infectados bueno pues en cuanto uno se empiece a transformar pues lo matas lobo que insensible eres no es lógica mira lo que se va a convertir para que lo vas a dejar convertirse me parece más cruel dejarlo vivo tú también lo has visto verdad ah vale pues tampoco era fatal pues lo he visto de refilón y parece más grande para que no sea el único verdad yo he salido por patas sin girarme por eso yo lo intenté por la buena yo intenté ser legal yo intenté ser legal yo intenté ser legal la botella equivocada otra vez se olvidaría la cabeza si no la llevase sobre los hombros ¿a qué te refieres con la botella equivocada? se suele llevar un poquito de agua con misterio cuando se va de caza pero el alcohol está aquí así que se ha llevado el agua ¿dónde está? ¿y a ti qué te importa? el agua de Julian podría estar contaminada está de caza aquí es la torre militar a unos cuantos cientos de metros de aquí en dirección oeste a menos que estén los patios yo voy a la torre tú échales un ojo a los patios espera espera llévate el alcohol no sea que ya haya bebido del agua esa lo que lleva esta botella acabará con lo que haya en la otra se cura cualquier enfermedad porque la enfermedad dice no bro tío la enfermedad terminó con un pedo que en vez de matarlo le hace inmortal de repente un molino pues me he quedado en el molino ese es humano esto yo sé es un infectado hijo de puta voy a pasar que hay que donde con ya bot retro no sino aquí es así ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok. ¿Qué haces? Ok. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que se fumen porros con los zombies si quieres, pero no en mis tierras. ¿Un hacha? Bueno, es una pala rota, pero... ¿Un hacha? Es un hacha. Al fin, al cabo, ¿sabes? Tampoco. Parece un hacha. Se comporta como un hacha y hace daño como un hacha. Es un hacha. ¿Quién más? Vale. ¿Como? 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 ¿A qué te refieres, Estelian? Batiza.